Hola amigos, ¿cómo están? Pues sí amigos, el día de hoy me da mucho gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien y pues en este video quisiera hacerles un favorzote a todos ustedes. Está mucho esta dinámica de preguntas y respuestas a los que estamos en esta plataforma o también algunas personas que muestran interés un poco en su persona. El día de hoy pues sí, estoy mucho abierta a esa posibilidad de que me pregunten lo que ustedes quieran, alguna duda que tengan sobre mí, no sé, alguna sugerencia, una pregunta que quieran cuestionarme, alguna idea. Cualquier cosa es bienvenido, bienvenidos amigos, la verdad es que pues estoy abierta a todas sus preguntas, a sus comentarios como anteriormente lo he hecho, leyendo todo lo que me comentan aquí en la cajita de comentarios, todo lo que me mencionan, sus ideas que están padrísimas. Pero el día de hoy pues sí me gustaría, a lo mejor pues si tienen alguna duda sobre mí o algo que quisieran preguntarme, algo que quisieran saber sobre mí, cualquier cosa en general, se los voy a responder en el siguiente video, ya que tenga todas pues sus preguntas, alguna cosa que ustedes quisieran saber, dónde vivo o qué es lo que hago aquí en la plataforma, o no sé, algo que a lo mejor a ustedes se les ocurra, algo que quisieran saber de mí, sí me gustaría mucho que pues me lo mencionaran, me lo preguntaran, para yo responderles a estas preguntas, hacer un video especial sobre esto, darme a conocer un poquito más aquí en YouTube, sobre pues lo que hago, o quién soy, o dónde vivo, o todas estas cosas, pues estaría padrísimo, amigos, que aquí en la cajita de comentarios me pusieran su pregunta, o preguntas, se vale que sean muchas, no importa, yo trataré de responder todas, todo lo que ustedes me pregunten o quieran saber de mí, y por supuesto que, pues estoy muy feliz, feliz de responderles, de contestarles todas las inquietudes, y pues eso es lo que les menciono en este video, para que pues ya más adelante tengan ya las preguntas, tengan los comentarios, y responderles sobre sus dudas, cualquier cosa o cualquier tema que quieran saber de mí, pues estoy muy abierta a esta posibilidad de contestarles todo lo que ustedes quieran, amigos, así que, bueno, sí los invito a que pongan aquí abajo sus comentarios, su preguntita, o sus preguntas, las que ustedes quieran, para yo responderlas en el siguiente video, y pues puedan conocerme un poquito más, saber un poco más de mí, y pues de lo que hago, amigos, así que, bueno, espero que estén muy bien, estoy en espera de sus preguntas, de sus comentarios, para poder responderlas, y que pasen un excelente día, muchos saludos a todos, y gracias por estar aquí. ¡Suscríbete al canal!